Se llama Arlene Muñoz, es una mujer que habla de historia, donde aprendes y te diviertes. Entonces, yo quiero, por favor, ponerle mucha atención para que hagan de qué tema nos va a hablar. Ella se llama, como les dije, Arlene Muñoz en TikTok. Adelante con el video. Qué bueno, me da mucho gusto, yo soy Arlene Muñoz. Y soy una mujer que no tenía idea qué hacer después de que se enteró de hacer un trabajo. Les voy a contar mi historia. Así como esta elefanta que escuchó los gritos de su pequeño y revivió, porque las mujeres, y yo creo que gran parte de los hombres, tenemos ese instinto del paternario y del paternario. Bueno, pues, aquí mi historia. Yo soy actriz y también tengo una maestría en la historia. Pero llegó el 2019, me quedé sin trabajo, con hijos que mantener, y créanme, comen como si me guiaran. Así es. Entonces, dije, algo tengo que hacer. Y nadie me podía contratar, estaban los teatros cerrados. Televisa dejó de llamar a los actores por el COVID. Fue algo muy difícil. Había que pagar colegiaturas. Había que hacer pagos de luz, de agua. Ellos no te iban a cordonar porque tú no tuvieras trabajo. No te iban a cordonar porque existiera el pandemia. Entonces, mi hijo se acercó y me dijo, Oye, mamá, ¿y tú que cuentas historias muy buenas, ¿por qué no te metes a TikTok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del TikTok? No tenía idea, de verdad. Le dije, mira, mamá, es una aplicación muy padre y te subes y te grabas. Y yo veía gente bailar. Yo dije, pues sí, ¿cómo bailar? Pero ¿y eso qué? Bueno, oye, pero también hay gente que canta. ¿Ok? Y luego, pues un buen día. Le dije, pues vamos a ver cómo se hace esto. Yo solita, nadie me enseñó más que mis hijos. Mamá, de repente le pones y luego agarras la cámara y le pones en el botoncito rojo y le picas, te grabas y le paras y ya lo metas. ¿Así? Sí, mamá, es que es fácil. Es bien fácil. Como si esto no supiera, ¿no? Que uno viene de las cavernas. Así nomás, sí, mamá. Y entonces, mi primer video fue este. ¿Sabías que Leonardo da Vinci en la última cena hizo casting? Claro que sí, en Milán, fue muchísima gente. Pero después de repente llegó esta persona con un rostro divino, una bondad que reflejaba y dijo, tú serás Jesús. Y bueno, después pintó a todos los demás. Pero le faltó uno solo, uno solo, que era Judas Iscariot. Pasaron cuatro años y no podía encontrar a su modelo. Hasta que un buen día, saliendo de una tertulia, se encontró a una persona que estaba tirada en el piso, era una indigente. Y le dijo, oye, ¿te gustaría ir a mi casa? Te invito a cenar y te doy unas monedas y me dejas pintarte. Y él dijo, no tengo nada que perder, vamos. Y lo llevó y entró y le dio de cenar en la misma mesa y le dijo, tú hace cuatro años me pintaste. Me sentaste exactamente en el mismo lugar y me diste de cenar. Era para un papel importante. Ahora tengo muchas cicatrices. ¿Para qué papel será? Y seguro esto, no lo sabías. O sea que Da Vinci pintó el mismo modelo, a Jesús en la primera vez y cuatro años después a Judas. O sea, que la misma persona puede representar la maldad, pero también puede representar la verdad. Porque nosotros somos el reflejo de lo que hemos vivido. Con este video lo lancé y al otro día se presentó en mi cuenta 10.000 seguidores. Yo no lo podía creer. Yo no sabía qué había sucedido. Al siguiente día 20.000, al tercero tenía 50.000 seguidores. ¿Por qué? Porque yo nunca me imaginé que una red social me diera trabajo. Gracias a Victor, soy conferencista. No hay clases de historia por Zoom a todo el mundo. Y gracias a esta red social me di a conocer. Y durante los dos años que no tuve trabajo, me dio trabajo Victor. Gracias a todo eso, les digo a todas y a todos, nunca dejen de soñar. Nunca piensen que no pueden. Nunca piensen que esto no es para ustedes. Las redes sociales hacen que su talento crezca. Las redes sociales están importantes, por ejemplo, que todo tiene millones de seguidores a nivel mundial. A mí me han contratado de Italia, de España, de Boston, de Nueva York, de Canadá. Llegué hasta allá. Latinoamérica es gran parte de mis seguidores. He dado y he tenido la oportunidad de dar conferencias a nivel internacional. Pero también mi corazón lo pide y he dado clases a escuelas de Mojaca, total de integrantes. Porque los pequeños quieren saber de arte, quieren conocer la historia del arte. Y por supuesto uno tiene que ser agradecido como la elefanta que acaba de despertar para irse con su pequeño. Nunca dejen de soñar. Y es muy fácil. Porque yo decía que era dificilísimo abrir una red social. Que era dificilísimo grabar lo que tiene que si me sale mal, si no quiero bien. Nunca se pongan ustedes estos stops. Nunca dejen de soñar. Si ustedes tienen una estética, si tienen un trabajo, si ustedes tienen algo que es su sueño, los proyectos de vida se presentan de diferentes maneras. El proyecto puede ser tu hijo, el proyecto puede ser tu negocio, el proyecto puede ser donde has tú solito puesto toda la espalda, todo el cuerpo, todo el músculo en ese proyecto. Los invito a todos a entrar a este maravilloso mundo de TikTok que les va a dar trabajo. Porque yo, gracias al TikTok, no he tenido un problema alguno de poder seguir adelante, de que la gente en el mundo me conozca. Estoy verificada, no se quito que me sigan, pero antes de que lo hagan, les voy a enseñar qué tan fácil es. Si tienen todos TikTok y los que no lo tienen, no se quito a ver. Cuando ustedes abran, van a ver muchos videos. En la parte del medio hay un más. En ese más, se van a encontrar con que pueden seguir fotografías de su trabajo. Pero también pueden grabar. Cómo justamente diseñar unos hermosos risos de cómo les envidio, por cierto. Yo soy laza como mamá de mamá. Pero esos hermosos risos que tienen, el cómo hacerlo, a mucha gente les va a funcionar. Solamente le prendan el botoncito rojo como yo lo aprendí. Cobre el dinero, ustedes lo explican, lo paran y lo escuchan. Ay, no me gustó, salí con el ojo checo, parezco vista. No se preocupe, lo vuelven a grabar. Hasta que ustedes estén enamoradas de lo que va a grabar al mundo. Al mundo. No es a la vecina, no es a la compadre. Es al mundo. Se pueden hacer vidales en un día. Se los digo yo, que nunca me imaginé que iba a ser conocida internacionalmente. Actualmente, conozco la Universidad de la Universidad y la Universidad, y hablo muy mal del Vaticano, y es que no vas a castigar. Pero es la historia de México, es la historia del mundo. He conocido mazones, gente maravillosa, extraordinaria. He conocido gente de verdad que dejan una huella en ti para toda la vida. Los invito a que todos ustedes se atrevan a hacer un video para dar a con ustedes sus talentos, lo que saben hacer, para lo que están hechos. Cuando ustedes lo hacen, no es como Instagram, me perdonen que se nos diga. Les voy a dar tips para no desentendiar. No pongan todos los hashtags que conocen en el mundo. Eso no funciona. TikTok no es así. En la parte de arriba donde hay una limpa, se llama pushcard. Ahí ponen tendencias. Detoxo adrenal. La tendencia de ese día la van a ver en una lista completa de las tendencias. Tendencias de mis dos tendencias de mujeres, tendencia de ti, tendencia de motivación, tendencia de maquillaje, tengo cabello. Ahí esa es su nicho. Si ustedes ponen en su video hashtag montaña, le hablo y de repente voy a dar un recorrido. ¿Ustedes creen que van a ser virales poniendo montaña? Exacto. No funcionan. Entonces, no busquen por otro lado. Mismo TikTok están las tendencias. Solo cinco, ¿no? No sé, 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 no sé. Porque no funcionan. El algoritmo se confunde. Entonces, cuando le pongan montaña, le voy a poner por los escales, gente que escala. No, pongan sus tendencias. Yo pongo entretenimiento, historia, porque mi historia es como media. Entonces, yo pongo entretenimiento, historia, historia de México, mazón, ¿saben? Solo cinco. Esos hashtags les van a ayudar en podrás. No pongan más porque no es Instagram. Cuando ustedes tienen que poner el título de su video. Hoy, secando risos. ¿Eres una mujer con brulós? ¿Te gusta cómo te ves con brulós? Es un ejemplo. Pero siempre pongan el título. Cuando ustedes, antes de lanzar su video, hay unos títulos muy bonitos de muchos colores. Siempre pongan en su perfil un título. Chuchita es mi estética. Chuchita es una persona importante, claro. Le pueden poner, ¿cómo conservar tus risos? Pongan el título. ¿Por qué? Porque su seguidor le decía, a ver, ¿qué tanto tiene que a mí y que yo lo pueda utilizar? Si no les ponen ustedes títulos a sus videos, van a ser como, imagínense, busca una mujer o un pajaro. Ustedes así van a poder enfocar hacia dónde están dirigidas y dirigidos. Entonces, ¿qué es lo que quieren dar a conocer? ¿Qué talento tienen? Entonces, ya cuando hayan hecho esto, ¿qué deben hacer? Pues lanzarlo, ¿ya? Tienen todo listo. Ya se prepararon para su lanzamiento. Y empiezan a crecer los seguidores. Pero, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles nombres le van a poner a su perfil? Chuchita Nulos. Ok, Chuchita Nulos. Estamos bien. ¿Y cuál es el negocio de Chuchita Nulos? Nulo Chuchita. ¿Cuál creen ustedes que deben poner en su perfil? ¿Chuchita Nulos o Nulo Chuchita? ¿Cuál? ¿Cuál? Chuchita. ¿Cuál? ¡Exacto! Muy bien, comadre. Primer negocio, primer renombre. Así es, ¿por qué? Porque yo lo voy a buscar por esa estética o a ese negocio al que fui y que quedé encantada. ¿Y qué va a pasar? Que van a llegar seguidores porque tú hiciste que tu negocio se empoderara. Entonces, hoy, el día de hoy, nadie te puede decir que no tenemos trabajo. ¿Tenemos o no tenemos trabajo? Claro que tenemos. ¿Podemos lograrlo o no podemos lograrlo? Claro que lo podemos lograr. Solo hay que saber manejar las redes sociales. Yo les recomiendo TikTok porque llega a todo el mundo y es muy orgánico, que quiere decir que es una red social muy fácil, no es complicada y todo el mundo siempre buscamos algún tipo de red en TikTok. Levanta la mano, ¿quién ha encontrado un excelente tupo bien en TikTok? Claro. Dos. Dicen que hasta para la escuela. ¿Cómo te hace una red cuadrada? Ahí vamos con los matemáticos de la red cuadrada porque yo no me acuerdo. Mamá, ¿cómo te hace una red cuadrada? Ay, no sé. Mamá, ¿sabes una maestría? Sí. Pero no me acuerdo. No me salvan en las mamás es una tarea, de verdad. Así como yo pude lograr tener un trabajo maravilloso, que justamente estoy muy orgullosa de que tanta gente solicite mis servicios y que tanta gente vea mis TikToks para aprender la historia, al menos como un hobby. Estoy simplemente agradecida. Los invito a todos ustedes a que logren empoderarse más de lo que ya son, logrando conectarse con la red social. Y TikTok me parece que es una muy orgánica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Esto no se la sabe? Pues háganlo, los invito. Y me pueden seguir, si son que los van a salirnos, con el icono que llega allí, allí unos. Saben con unos dedotes, porque estoy bien ciega. Ahorita no los traje, porque me escorran con las pestañas. Pero saben con unos dedos, pues así. Y si quieren saber algo de historia, historia del arte, historia universal, o simplemente, ¿qué fue lo que pasó con... ¿Cuál tiempo de ustedes se pueden imaginar? Ahí, ahí estoy en TikTok. Les agradezco mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Y recuerden, si quieren ser empoderadas, métanse a las redes sociales. Muchas gracias.